¿Y éstos quiénes son? Bodar, ni en pedo. Pero, ni en pedo. Zamora, otra vez. Zamora, cada cuatro, cada dos años aparecés. Salís de la cucha. Blum, para un facho. ¿Éstos quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No existen. El partido de la fe, por favor. Bueno, estos bancos de Naraváez en provincia. El kernerismo de evaluacionistas, todos estos. Derechistas redomados. Impresentables de todo tipo. Aquí está. Yo voto el tamero diputado.